Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro segundo día de miniforo CITED IberoEca y vamos a continuar con la sesión temática compuestos e ingredientes funcionales y sus beneficios en la salud. Posteriormente vamos a tener los que son los encuentros bilaterales al final de la tarde. Para esto sí les voy a pedir que ahora cuando, antes de ir al, o más bien cuando lleguemos al Coffee Break, que las empresas que van a tener encuentros bilaterales se queden por acá un momentito en el salón. Bueno, y vamos a dar inicio entonces con la primera charla que está a cargo de la doctora Marianela Cortés, quien nos va a hablar de productos lácteos funcionales. La doctora Marianela Cortés, ella es actualmente investigadora del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UCR y ella cuenta con un doctorado en Bioquímica y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Montpellier de Francia. También es profesora asociada de la Escuela de Tecnología de Alimentos y coordinadora del Programa de Investigación en Lácteos del CITA. Por favor, Marianela, la invitamos a pasar adelante. Buenos días a todos. Quisiera agradecer la invitación a participar y a compartir un poco de información con ustedes en este foro CITED IberoEca. Mi presentación gira en torno al tema de productos lácteos funcionales. Y bueno, voy a pasar brevemente porque esto ya ha sido tratado el día de ayer sobre el concepto de alimento funcional y la relación con el consumidor para centrar mi presentación en tres partes. La primera, leche y productos lácteos funcionales como tal. La segunda, ingredientes lácteos funcionales en otros productos. Y los lácteos como vehículos de ingredientes funcionales, no necesariamente lácteos o de origen lácteo. Y en esta temática voy a centrarme un poquito más en el tema de los probióticos. Bueno, ¿qué es un alimento funcional? Ya se discutió bastante ayer sobre este tema, como mencioné. Y bueno, nada más quiero resaltar esto de que es aquel que le da una propiedad, perdón, beneficiosa para la salud del consumidor. Cuando se le pregunta a los consumidores por qué se interesan en comer alimentos saludables, esto fue una encuesta realizada en Estados Unidos y publicada en este sitio en internet. Las respuestas entre hombres y mujeres varían un poco, pero bueno, en un gran porcentaje para estar bien, para vivir más tiempo, alrededor del 50% de las personas y también como una ayuda para tratar enfermedades. Es importante tal vez resaltar que el interés de los alimentos funcionales radica en que podrían efectivamente otorgarnos algunos de estos beneficios, pero siempre en el marco de un estilo de vida saludable, con ejercicio, con buen descanso. Tal vez ya hemos oído hablar mucho de alimentarse correctamente, de hacer ejercicio y no necesariamente se hace mucho énfasis en el hecho de que las personas tienen que dormir un cierto número de horas y que todo esto tiene un efecto en el bienestar del ser humano. Bueno, grandes tendencias. También ayer se habló mucho de esto. Definitivamente entendemos que hay una relación entre lo que comemos y nuestra salud. Esto es tal vez muy evidente en la incidencia de enfermedades cardiovasculares, osteoporosis y problemas de trantismo intestinal. Hemos visto entonces la aparición de productos con promesas ligadas, incluso también a una mejora en la esperanza de vida, que han experimentado muchos países en los últimos años y por lo tanto hay promesas relacionadas con el intelecto, la memoria, protección celular. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aparecieron términos como superfrutas o supervegetales. Tal vez algo importante que me gustaría recalcar aquí es que estamos hablando de alimentos y que entonces es importante mantener el placer de consumirlos. Si no, casi que podríamos estar hablando de medicamentos. Muy bien, en el área de leche y productos funcionales, la leche como tal es un alimento funcional. Tenemos ya conocimiento de que existen muchas sustancias bioactivas asociadas a la salud humana, como las proteínas de leche y sus péptidos, los oligosacáridos, los lípidos de la leche y por supuesto el calcio, que es un tema que todos conocemos bastante. Muchos beneficios se han asociado al consumo de lácteos en la salud humana. Calcio, efectos en la diabetes y la hipertensión arterial, en la obesidad, caries dental, síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, litiasis renal, que se refiere a los cálculos renales, y el cáncer. Existe mucha evidencia científica, muchos estudios que se han realizado en torno a estas temáticas. No voy a presentarlos todos, sí voy a entrar en algunos que me parecen interesantes. En primer lugar, me gustaría hablar un poco del ácido linoleico conjugado, o CLAC, como comúnmente se le denomina. Ahora, es importante tal vez resaltar que, bueno, se ha hablado mucho del problema de consumir grasa saturada, incluso es un tema en el que se ha generalizado mucho. Hay diferencias en los tipos de ácidos grasos saturados, en las matrices, y lo que esto puede causar en las personas. En el caso de los lácteos, a pesar de que hay un contenido de grasa saturada, o que algunos considerarían como altos, no se ha observado una clara asociación entre el consumo de productos lácteos y el riesgo de infarto. Efectivamente, los lácteos son la principal fuente del ácido linoleico conjugado, el cual es un ácido que se produce por un proceso de hidrogenación natural que se da en el rumen de las vacas. Algo interesante es que las vacas que comen pasto, es decir, que están pastoreando en los potreros, tienen cinco veces más ácido linoleico conjugado que las vacas que se alimentan de granos. Esto es un dato interesante en nuestro país, donde todavía tenemos una mayoría de atos lecheros que se mantienen comiendo pasturas. Tal vez algunos de ustedes vieron estos artículos en el periódico La Nación, les voy a enseñar dos. Uno fue publicado el 20 de junio del 2010, donde se decía que tomar leche previene infartos, según un estudio que se había realizado en Costa Rica. Este segundo artículo, todavía más reciente, el 16 de septiembre de este año, relacionado con el efecto del ácido graso linoleico conjugado presente en la leche, hizo efecto sobre, o más bien, sí, el efecto sobre la prevención de la diabetes. Estos estudios fueron realizados por equipos multidisciplinarios. El primero, realizado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, la Universidad de Costa Rica e Incienza, fueron iniciados alrededor del año 1994. En este primero, se tomaron en cuenta una población de 3.746 costarricenses, de los cuales 1.813 eran pacientes que presentaron un infarto y 1.813 pacientes control. Lo que se hizo fue monitorear en los hospitales las personas que padecían un infarto y entonces se introducían en el estudio. Se efectuaron medidas de talla, peso, estatura, se tomaron muestras de sangre y del tejido adiposo para determinar los niveles de grasa saturada y compararlos con los niveles del ácido linoleico conjugado. Además, se aplicaron cuestionarios sobre la historia médica, la alimentación, la actividad física, fumado y hábitos de vida en estas personas. Bueno, ¿y qué se encontró? Que en las muestras de tejido adiposo analizados indicaron que las personas que no habían sufrido infartos tenían mayores niveles de ácido linoleico conjugado que las personas que sí las habían tenido. La explicación de esto está relacionada con el mayor nivel de ácido linoleico conjugado en el cuerpo y este grupo de investigadores indicó que había una reducción del 43% en el riesgo de infarto. ¿Por qué? Bueno, porque el ácido linoleico conjugado tiene la capacidad de bajar los niveles de grasa saturada en las arterias. El segundo estudio se realizó con 1.744 costarricenses de los cuales 232 tenían diabetes. Se analizaron niveles de colesterol y triglicéridos y los tejidos de grasa y en los tejidos de grasa específicamente el ácido linoleico conjugado. También se realizaron pruebas para determinar si estas personas padecían o no la enfermedad. Tal vez aquí es importante resaltar que en la dieta de los costarricenses la principal fuente del CLAA son los productos lácteos y por eso es que se hace esta asociación. Bueno, ¿y qué se encontró? Que las personas que no tienen diabetes o que no tenían diabetes tenían más ácido, más CLAA en los tejidos que las personas que sí padecen diabetes. Bueno, ¿y por qué? Porque previamente en estudios con animales de laboratorio se había encontrado que el CLAA tenía la posibilidad de regular los niveles de insulina en la sangre. Dado que en este estudio con seres humanos se encuentra esta característica, pues podría explicarse precisamente por ese mecanismo. El CLAA podría regular los niveles de insulina en la sangre y por lo tanto tener una injerencia en que una persona padezca o no de diabetes. Muy bien, este tema de calcio y osteoporosis es tal vez uno de los temas que más se ha tratado. Creo que todos reconocemos que la leche es una fuente muy importante de calcio. De hecho, existen otros alimentos en la dieta que aportan calcio, pero no tiene el mismo nivel de biodisponibilidad. ¿Y esto por qué? Bueno, porque en la matriz láctea hay una serie de características que potencian que ese calcio sea absorbido por el cuerpo. Tenemos magnesio, vitamina C, perdón, vitamina D, y hay una excelencia en relación calcio-fósforo. ¿Qué más se puede agregar acá? Bueno, sabemos que en los primeros años de vida el aporte de calcio es muy importante porque estamos en una etapa de ganancia de huesos. Estamos formando el sistema óseo de nuestro cuerpo. Después de cierta edad, la densidad mineral ósea puede empezar a bajar y esta es la etapa que se determina pérdida de hueso. Se insiste mucho en la importancia de que los niños, los adolescentes, consuman calcio. Bueno, porque están en esta etapa de su vida. Pero es importante quitar algunos mitos. Y ayer ya algunos expositores hablaron en este sentido y es que pensamos que una persona, un adulto mayor, no debe consumir leche. Eso es para niños y eso no es cierto. Es importante mantener el consumo de calcio a lo largo de todas las etapas de la vida. Otro tema, hipertensión arterial. En Estados Unidos, un instituto especializado en investigación médica desarrolló una dieta denominada DASH, que en inglés significa Dietary Approach to Stop Hypertension, es decir, un enfoque de la dieta para parar la hipertensión, donde se demostró que el calcio aporta un efecto beneficioso a la presión arterial. Y también en esta dieta, que estaba, o está, digamos, compuesta de frutas, vegetales y al menos tres porciones de lácteos, que pueden ser lácteos descremados o semidescremados, como la leche, el yogur y el queso, ayuda efectivamente a disminuir los niveles de tensión arterial en las personas. Aquí quisiera resaltar las tres porciones de lácteos, pero también el hecho de que se ven consumir frutas y vegetales. Esto que es lo que nos quiere decir que tenemos que tener una dieta balanceada. Y como mencionaba ayer la doctora Ana Mercedes Pérez, tenemos que comer de todo, de todos colores. No son solo los productos lácteos los que tienen un efecto positivo, es definitivamente otros compuestos funcionales presentes en las frutas y los vegetales que como un efecto integral van a proveer beneficios a las personas. Otra cosa importante, por supuesto, esta dieta controlada incluye una disminución de sodio en la dieta, además de considerar estos tipos de alimentos y también una disminución en el consumo de grasa. También en el área de hipertensión arterial se han visto efectos de péptidos lácteos, que bueno, son fragmentos de las proteínas de la leche, que pueden ser obtenidos por acción enzimática durante la digestión o también durante los procesos de fermentación bacteriana. Se ha visto que péptidos lácteos como la isoleucina, prolina, prolina, denominado IPP, y la valina, prolina, prolina, BPP, podrían actuar y tener un efecto en la disminución arterial, sistólica y diastólica en personas con hipertensión porque tienen un efecto en la enzima de conversión de agiotensina y eso explicaría esa disminución en las presiones arteriales. Otro tema que tal vez no ha tenido mucha difusión, pero que me parece muy interesante, equipos en Suecia han trabajado mucho en esta temática sobre el efecto positivo de los lácteos en las caries dentales o en la salud dental. Se reconoce a través de estos estudios que la leche y los productos lácteos sin dulce son no cariogénicos, que el queso tiene propiedades cariostáticas e incluso que algunas proteínas como la lactoferrina o péptidos activos derivados de la caseína muestran efectos positivos. Sin embargo, estos equipos de investigación señalan que es necesario realizar más ensayos clínicos aleatorios para revelar si los lácteos podrían ser considerados como un complemento de tratamiento para la salud bucal de las personas. La litiácesis renal o los cálculos renales, este es un estudio que tiene ya bastantes años, es un tema en el que valdría la pena ahondar un poco más, pero en ese momento se realizó en Estados Unidos con una población bastante importante, 96.000 mujeres de edad media. Y el seguimiento que se le dio a esta población demostró que el consumo de lácteos y no así de suplementos provocaba una disminución del 27% del riesgo de padecer cálculos renales. Vean que este estudio se llevó a cabo durante 8 años. Muy bien, se habla de leche, bueno cuando decimos leche casi que todos entendemos leche de vaca, me parece importante también hablar un poco de la leche de cabra. Hay equipos de investigación en el mundo que se han interesado mucho en este tema. Aquí en Costa Rica cuando uno habla con la gente, casi que la leche de cabra tiene una noción ahí de medicinal, ¿verdad? Bueno, hay algunas diferencias entre la leche de vaca y la leche de cabra y estas diferencias podrían explicar algunos de esos beneficios que comúnmente se conocen. En primer lugar, la leche de cabra tiene menos caseína del tipo alfa 1. En esto se parece mucho más a la leche materna que la leche de vaca. Esto pareciera explicar por qué la leche de cabra es menos propensa a provocar alergias en los niños, por ejemplo. De ahí que se le ha dado el adjetivo de hipoalergénica. Hay otras razones o sí, razones importantes que hay que analizar y es que también podría haber una diferencia estructural entre la caseína de tipo alfa 1 que está presente en la leche de vaca y la que está presente en la leche de cabra. Otra cosa importante es más rica en calcio y en forfo en relación con la composición mineral y estos están altamente disponibles, lo que podría favorecer efectivamente un depósito en la matriz del hueso. Por otro lado, se sabe que tiene mayor cantidad de zinc y senelio que son nutrientes esenciales para una defensa antioxidante y para prevenir las enfermedades neurodegenerativas. Se señala también que el consumo habitual de leche de cabra en individuos con anemia por deficiencia de hierro podría mejorar su recuperación ya que potencia la utilización nutritiva del hierro y además está relacionado con la eficacia en la regeneración de la hemoglobina. Algo importante de señalar es que estos datos que les acabo de mencionar sobre la leche de cabra han sido generados por equipos de investigación en España pero ellos han trabajado con animales de laboratorio. Entonces sería interesante pasar a una etapa ya como las que no se expusieron ayer por la tarde con estudios, por ejemplo, con seres humanos. Muy bien, vamos a pasar ahora entonces al segundo apartado sobre ingredientes lácteos funcionales en otros productos. El primer producto es este que se denomina Inmunel. También investigadores en Estados Unidos, en Dakota del Sur, se interesaron en trabajar sobre las fracciones de calostro para determinar cuáles eran los componentes más bioactivos y desarrollar soluciones concentradas para respuestas específicas. Ellos trabajaron con péptidos de la leche y desarrollaron este producto comercial que ganó un reconocimiento el año pasado como una de las 10 mejores innovaciones presentadas en el IFT en Estados Unidos. Ellos relacionan este péptido activo con un efecto sobre el sistema inmunológico y una protección al daño oxidativo. Desde un punto de vista más comercial, bueno, fue aprobado por la FDA y vean que es un ingrediente lácteo que podría ser utilizado en la industria de alimentos en general. No impacta color, sabor, textura. Podría también usarse en alimentos líquidos. Y ellos, bueno, lo comercializan en forma de polvo soluble. Otro ingrediente lácteo que también ganó un reconocimiento en el IFT en el año 2011 es el lácteo, que es un ingrediente bioactivo también hecho a partir de un péptido de la leche que tendría propiedades relajantes y que ayudaría a reducir el estrés. Las personas que se interesaron en estudiar y desarrollar este producto tuvieron una idea a partir de la reflexión que hizo un investigador y es que él decía, bueno, los niños toman leche y ¿qué hacen después? Duermen. Entonces él decía, tiene que haber algo en la leche que los relaje y los lleve entonces a dormir. Empezaron a hacer investigaciones, se enfocaron en la parte de estudiar los péptidos bioactivos y desarrollaron este ingrediente. De nuevo, muy versátil, puede ser utilizado en productos lácteos, en industria de panadería, confitería y en la industria de bebidas con características como que es estable el calor, soluble en agua y estable en un amplio rango de pH. Este producto existe en cápsulas o en polvo para ser incorporado a otros productos. Y bueno, ya ha sido utilizado por la industria alimentaria, tenemos aquí dos ejemplos. El primero es una bebida que se llama Quiet, que es una bebida gaseosa, relajante, que en su formulación lleva esta proteína lácteo y adriorizada y además otros ingredientes que se conocen por parte de los consumidores, avena, manzanilla y anís. Está endulzada, fortificada con vitaminas. Otro producto que ya fue mencionado ayer es el magnolia, lanzado en Malasia y que se ha denominado la leche de las buenas noches, que lleva este ingrediente lácteo, manzanilla y miel. Y que se estipula o se dice que ayudaría a la gente a conciliar problemas del sueño. Otro producto, el Colplus, es un producto bastante innovador que tiene calostro. Es mercadeado como una bebida para la salud inmunológica con sabores naturales y lo más interesante es que tiene anticuerpos activos. ¿Qué vendrían presentes en este calostro? No tiene grasa y eso responde a expectativas expresadas también por los consumidores. Un dato interesante de la empresa que elabora este producto recolecta solamente el calostro generado en las 48 horas después del nacimiento del ternero en la primavera en Nueva Zelanda. Otra cosa interesante de este producto es que es un producto elaborado con altas presiones que es una nueva tecnología. No involucra el uso de tratamiento térmico y eso permite mantener la actividad específicamente de esas proteínas o de esas inmunoglobulinas que serían las que tendrían el efecto sobre la salud inmunológica del consumidor. Muy bien. Vamos a pasar ahora al tercer tema sobre los lácteos como vehículos de ingredientes funcionales. Voy a enseñarles ahora algunos productos que han sido presentados en ferias internacionales como la Feria Sial en París que tiene lugar cada dos años. Esta es una leche que se lanzó en China que se le denomina Future Star Killed Milk. Vean que ya el nombre dice mucho. Se ha hablado de que cuando uno lanza productos para niños tiene que pensar en los padres que son los que compran ese producto para dárselos a sus hijos. El nombre es ya muy sugerente es decir bueno, usted quiere que su hijo sea una futura estrella pues entonces compre este producto y permítale que lo consuma. Es una leche enriquecida con el con el DHA que bueno, el DHA es el ácido docosa hexanoico es un graso un ácido graso perdón poliinsaturado de la serie omega 3 que los estudios relacionan como un ácido que tendría un efecto en el desarrollo del cerebro. También está asociado al desarrollo y el mantenimiento óptimo de la salud. Vean que este producto responde a una tendencia médica o funcional y bueno fue escogido entre una serie de productos por innovaciones consideradas en la formulación en la tecnología y en el procesamiento y el mercadeo fue lanzado en el año 2010. Otro producto que aparecía como innovador en el Cial 2010 y se presenta en el Cial 2012 como con una variante más que es un producto de lactosado es una descripción perdón en la descripción es una bebida láctea que contiene calcio tiene omega 3 probióticos hiperbióticos se consideraría entonces un alimento simbiótico y más adelante les voy a hablar un poco de este tema responde a las tendencias de médico natural sofisticado tal vez nosotros aquí en Costa Rica esto de sin lactosa no es tan innovador la empresa Dos Pinos la cooperativa de productores de leche Dos Pinos tiene este producto en el mercado aquí desde hace muchos años más incluso ha incursionado en el desarrollo de otros productos de lactosados este es un producto canadiense y vean que este nombre complet es en francés le es leche y complet suena como completo en francés se diría completo entonces ahí también hay un juego de palabras en relación de cómo se le presenta este producto al consumidor otra leche que se denomina leche nutritiva de cinco colores un producto lanzado también en China con esta presentación bastante atractiva no hablo chino entonces no les puedo decir qué es lo que dice aquí la etiqueta pero sí podemos ver las fotografías y de esa manera entender cuáles son los ingredientes que se le han adicionado a la leche para darle esos colores vean que algo importante es que en la cultura china esos colores rojo, verde, amarillo blanco y negro se consideran positivos y ellos lo relacionan con esos efectos positivos en los órganos como el corazón el hígado los pulmones y los riñones este producto responde a una tendencia de salud y fue lanzado en el año 2009 algunas de estas leches ya fueron presentadas ayer rápidamente bueno a la leche se le considera una buena matriz para incorporar efectivamente ingredientes funcionales vemos aquí el ejemplo de incorporación de fibra se dice que si usted consume leche de esta estaría alcanzando el 40% de la fibra que necesita consumir en un día no voy a hablar más en detalle de la fibra hay una persona entre los expositores del día de hoy que va a hablar un poco de este tema vemos también el uso de esteroles vegetales y de alegaciones como que reduce el colesterol hay otros productos benecol danacol etcétera también fueron presentados un poco el día de ayer tal vez nada más explicar que este tipo de productos que tienen esteroles vegetales fitoesteroles pueden tener dos niveles de acción uno es en el intestino donde van a formar una micela que va a ser luego excretada en las deposiciones de los seres humanos y por lo tanto estarían ayudando a reducir los niveles de colesterol a otro nivel pueden actuar ya dentro de las células intestinales y formar también complejos que eventualmente serían transportados fuera y excretados algo importante que hay que señalar acá es que este tipo de productos se recomiendan para personas que tienen niveles de colesterol altos no necesariamente son productos de consumo masivo y eso es importante de tener en cuenta el mundo deportivo el mercado de bebidas energéticas es uno de los mercados más dinámicos de hecho en esta última feria Cial en París había una gran cantidad de bebidas energéticas en el caso específicamente de productos que tienen ingredientes lácteos la compañía Gatorade lanzó esta línea de productos ellos usualmente ofrecían una bebida isotónica para entrenar pero comprendieron que tal vez era más interesante tener un enfoque más integral y ofrecer toda una serie de bebidas para las personas que realizan ejercicio una primera bebida G01 Prime como combustible para consumir antes del entrenamiento una G02 Perform que sería el gatorade original que la gente usualmente conoce que permite rehidratar y reponer energía durante el ejercicio físico y el que quiero resaltar es este último el G03 Recovery que es una bebida que tiene proteínas de leche y que podría ser consumida después del entrenamiento con el objetivo de regenerar y recuperar los músculos bueno este es un ejemplo de los quesos como vehículos de compuestos bioactivos es un queso que tiene ortiga es una planta que se conoce en la cultura popular y bueno en las investigaciones señalan que el consumo de ortiga puede estimular el aparato digestivo el funcionamiento del aparato digestivo y también está asociado con un efecto anti arteriosclerosis muy bien vamos a hablar ahora un poco de probióticos es un tema que se ha muy conocido que se ha trabajado desde hace muchos años ya según la FAO son microorganismos vivos que ejercen una acción benéfica en la salud de la persona que los consume cuando se suministran en cantidades adecuadas y este término de cantidades adecuadas es muy importante el hecho de que deben ser microorganismos vivos algo importante es que debe haber un consumo regular de probióticos para poder experimentar los beneficios que les voy a detallar un poco más adelante el mercado de los probióticos o de los productos que llevan adicionados probióticos es una parte muy importante del mercado de productos funcionales y continúa en expansión desde el 2008 por ejemplo en Europa se pronosticó un crecimiento anual de las ventas de 7 a 8% en un periodo de 5 años es un mercado muy dinámico y siempre se están viendo nuevos desarrollos en este sentido los probióticos se han adicionado en una gran cantidad de productos los más comunes en los productos lácteos son los lactobacilos y las bifidobacterias importantes que tienen que estar viables y en un número suficiente estos son algunos ejemplos de los microorganismos probióticos que se utilizan algo interesante es que no todos los probióticos presentan todos los beneficios a la salud ¿verdad? hay un un vínculo importante entre las cepas específicas y los beneficios en la salud de las personas es también muy importante a la hora de trabajar con probióticos que uno piense en qué matriz láctea voy a vehicular este microorganismo no es lo mismo un producto bajo en grasa que un producto alto en grasa tenemos que analizar el proceso de elaboración en algunos casos incluir probióticos en un producto podría llevar a cambiar algunas de las operaciones que tradicionalmente se utilizan las operaciones unitarias que tradicionalmente se utilizan para elaborar estos alimentos viables y en número suficiente y insisto en esto la literatura científica habla de poblaciones de 10 a la 6 a 10 a la 7 unidades formadas de colonia por gramo en el producto final alcanzando 10 a la 8 10 a la 9 para un consumo de productos o de presentaciones de 100 gramos o 100 mililitros del alimento la legislación varía de país en país incluso hay países que no tienen legislación muy específica donde solo por ejemplo se dice bueno tiene que haber 10 a la 6 unidades formadas de colonia por gramo de producto y no hay más información por ejemplo en Brasil la legislación establece un mínimo de bacterias viables por porción diaria y además que la cantidad de probióticos debe ser declarada en la etiqueta del producto bueno y por qué a pesar de que les mencioné que hay muchos alimentos en los cuales se han incorporado los probióticos ¿por qué los lácteos pueden ser más interesantes o tal vez son los productos en los que más se han visto desarrollos? bueno los lácteos y los productos fermentados en general tienen ya una imagen positiva ante el consumidor y la mayor ventaja tal vez es que los combustibles están familiarizados con el hecho de que los productos lácteos tienen bacterias como les dije la mayoría piensa que son saludables y naturales y si pensamos en productos fermentados hay una una cosa muy importante y es que durante la fermentación podemos retener y optimizar la vivibilidad y la productividad de los probióticos mientras se preservan sus propiedades por otro lado un estudio ya se los mencioné los consumidores saben que los lácteos tienen microorganismos vivos hay un efecto de matriz muy importante y es que los lácteos pueden proteger a los probióticos cuando pasan a través del tracto gastrointestinal debido a su capacidad buffer y un último aspecto que es muy importante y es que la mayoría de los productos lácteos deben almacenarse a temperaturas de refrigeración una vez que han sido elaborados y estas temperaturas son muy interesantes para estabilizar las bacterias probióticas y así por lo tanto garantizar su viabilidad son muchos los beneficios potenciales que se han asociado al consumo de lácteos con probióticos por ejemplo que ayudan a mantener un buen balance de la flora intestinal y que esto podría tener un efecto en resistir invasión por parte de los microorganismos patógenos también se ha descrito reducción de la presión sanguínea control en los niveles de colesterol y triglicéridos reducción de problemas asociados a la intolerancia a la lactosa estimulación del sistema inmunológico también se ha asociado a la prevención de algunos tipos de cáncer especialmente el cáncer de colon prevención y tratamiento de algunas enfermedades relacionadas con los tractos gastrointestinales respiratorios y urogenitales y por último aplicaciones terapéuticas en constipación control de diarreas eczemas osteoporosis y alergias son muchos los productos lácteos que se han desarrollado con probióticos desde yogur bebidas lácteas helados leches cultivadas o leches fermentadas quesos en el CITA desde hace más de 10 años se ha venido trabajando en esta temática se han hecho desarrollos incluso en productos muy propios de acá de Costa Rica como por ejemplo la natilla también hemos trabajado en queso crema que es un producto que se consume mucho en este país hemos trabajado con quesos con yogur hemos estudiado el efecto de algunas operaciones en la sobrevivencia y la viabilidad de estos microorganismos estos estudios o estos desarrollos por supuesto que han involucrado la sobrevivencia de los probióticos en la etapa de almacenamiento para determinar apropiadamente la vida útil y esto complementado con estudios sensoriales con consumidores focus group y otras técnicas que permiten determinar o evaluar la aceptación de los consumidores algo interesante también es la asociación de prebióticos y probióticos en un alimento esto se denomina un alimento simbiótico y esto es interesante porque estos dos presentes en un alimento tendrían un efecto cinético que potenciaría la modulación de la flora intestinal y que esto podría entonces traducirse en beneficios para los consumidores un caso interesante es un yogur probiótico al que se le hace un tratamiento con una tecnología innovadora altas presiones isoestáticas el yogur ya elaborado y empacado se coloca en una cámara donde se hace un tratamiento con altas presiones a temperatura ambiente por un tiempo determinado con diferentes presiones un tratamiento diseñado específicamente considerando la varosensibilidad de los microorganismos presentes en este producto y cuáles son los beneficios bueno vamos a inactivar levaduras y mohos y esto potencia la conservación del producto hasta tres meses se reducen los recuentos de lactobacilos que son los microorganismos que dan problemas de adificación acidificación perdón en el producto que podrían entonces determinar que los consumidores empiezan a rechazar el yogur porque le sabe ya muy ácido y solo sobreviven las cepas que nos interesan es decir las cepas probióticas es importante hablar un poco de regulación no voy a entrar en muchos detalles también hay una charla más tarde que va a tocar estos temas pero incluso esto fue mencionado ayer la EPSA ha rechazado claims relacionados con probióticos en la Unión Europea en los últimos años esto ha obligado a la gente que está relacionada con la industria de probióticos a realizar estudios clínicos mucho más potentes para tratar de generar evidencia científica con cepas específicas y beneficios asociados específicos y lograr una aprobación hay estudios de esta naturaleza que ya han sido lanzados que contemplan una cantidad importante de personas y mucho más extendidos en el tiempo que estudios que se realizaron en el pasado bueno y a pesar de estos rechazos de los claims la realidad creo yo es que los consumidores siguen identificando a los productos lácteos con probióticos como saludables y bueno en algunos casos es porque hay gente que siente efectos rápidamente por ejemplo personas que tienen problemas de tránsito intestinal y que han consumido el yogur con probióticos mencionan que rápidamente mejora su situación bueno esto es lo que tenía para compartir hoy con ustedes me gustaría terminar diciendo que la leche y los lácteos tienen un gran potencial en el área de innovación y alimentos funcionales y que considero que es importante continuar investigando en muchas cosas pero bueno me gustaría señalar los mecanismos moleculares y los efectos en la salud específicamente y por supuesto explorar las ventajas que tienen las nuevas tecnologías en la producción de lácteos funcionales y me gustaría aquí adicionar algo más existen tecnologías en este momento que permiten por ejemplo producir nanoagregados de proteínas lácteas de las proteínas de lactosuero de las caseínas que permiten también producir nanoemulsiones estabilizadas por proteínas acéricas y que estos dos vehículos tanto los nanoagregados que tienen un corazón hidrofóbico y las nanoemulsiones podrían convertirse en vehículos para moléculas bioactivas solubles en grasa de tipo alfatoconferol incluso los ácidos grasos pero bueno esto entra un poco en el área de la nanotecnología hay todo un tema de debate en las sociedades sobre cuál es el impacto del uso de estas tecnologías que permiten producir moléculas al tamaño nanométrico estos vehículos de los que les hablo es posible producirlos con una tecnología que se llama homogenización con ultra alta presión que es el mismo principio que la homogenización clásica solo que se trabaja con un diseño un poco diferente de las válvulas y nuevos materiales a presiones muchísimo mayores y eso sería todo muchas gracias bueno muy bien tenemos un espacio para preguntas buenos días bueno yo quería hacerle una pregunta dos realmente y se las hago seguidas una en España respecto a esos yogures tratados a altas presiones ha habido un enfrentamiento jurídico durante muchísimos años Danone contra una empresa española que es la que lo introdujo y llegó al tribunal internacional de la ya perdiendo esta empresa y prohibiendo que se denominen yogures pues la denominación que permitió fue postre lacteo y es como se comercializan allí ahora mismo en toda Europa en concreto claro la empresa que fue capaz de abordar todo este trámite durante muchos años incluso contra el gobierno español que lo había autorizado el comercializarlo como yogur pues fue Danone que es una gran empresa entonces yo me imagino que realmente es una digamos una decisión que será aplicable a nivel mundial estimo esa sería la primera pregunta con lo cual el futuro de yogures de este tipo no sé si no sabemos como experta qué opinará pero no no sé cómo puede encajarse dentro de esta nueva legislación de esa jurisprudencia que me imagino que un tribunal internacional como el de la Haya va a asentar y esto estoy hablando de hace pues tres o cuatro años que se ha decidido no sé bueno y la segunda pregunta era en cuanto a los prebióticos hay bastantes artículos e informaciones en los cuales parece ser que esos microorganismos a llegar al al estómago con las condiciones que tienen que pasar pues más de un 90% digamos fallecen o sea desaparecen y el otro 10% pasan en un estado lamentable de forma de forma que al llegar al intestino se crea un enfrentamiento con nuestra flora propia y prácticamente desaparecen incluso estudios durante muchísimo tiempo demuestran que para poder conseguir ese tipo de flora que se anuncian los fabricantes de estos productos tendría que estar una persona durante toda su vida consumiendo ese tipo de productos y precisamente eso es lo que la EPSA ha utilizado para todo eso que se estaba comentando o sea yo al menos esa es la información que conozco a nivel científico y todo esto no sé qué opina de estas dos cosas ¿no? Sí, muy bien en relación con la primera pregunta tal vez sería interesante si me aclara que el hecho de no poder llamarse yogur tenía que ver con la presencia de lactoacidos vulgaricos y el estreptococos termófilos realmente porque el yogur vamos a decir tiene que ser dinámico tiene que estar por eso en el refrigerador mientras estos otros yogures se los puede llevar uno en la cartera no necesita yogur porque precisamente pues digamos quedan sin actividad entonces aplicando el concepto vamos a decir real científico de el yogur tradicional pues yo creo que esa ha sido la razón en la cual el tribunal de la Haya decide que no se puede utilizar el término yogur en ese tipo de producto y que debe de denominarse postre lácteo yo es lo menos lo que leí un poco de la sentencia claro si bueno esto es un poco paralelo creo yo a la discusión que se dio hace unos años de si el yogur que se trataba térmicamente después de la pasteurización podía llamarse yogur precisamente por lo que usted señala en el sentido de que se defiende que las bacterias deben estar presentes y en forma viable efectivamente el dictamen de la Haya marca una pauta importante a seguir y esto siento yo es una decisión importante porque yo también creo que debe haber que los beneficios podrían darse porque las bacterias estén viables y no necesariamente como algunas personas han señalado en la fermentación hay producción de metabolitos que podrían tener un interés pero bueno creo yo que en general debe ser un efecto más integral y que debe considerar a las a las bacterias viables bueno ese desarrollo utilizó altas presiones es una nueva tecnología dentro de dentro de la legislación Nobel Food en la Unión Europea ¿verdad? y eso establece de manera muy clara que debe haber evidencia científica oportuna precisa en los beneficios en explicar o demostrar los beneficios que se se le atañen a determinados productos en relación con la segunda pregunta suya es algo también muy importante precisamente por eso es que se han rechazado algunos de los de los claims ¿verdad? por parte de la Unión Europea considerando que no hay suficiente evidencia se requiere más investigación y por eso es que creo yo que las empresas que tienen intereses en los mercados estos mercados muy específicos se han lanzado a hacer inversiones muy importantes para generar esa evidencia científica que es muy importante tal vez señalar algo en relación con lo que explicaba Fabriz ayer sobre la composición de la flora intestinal en los seres humanos sobre diferencias en la flora y entonces esto podría asociarse con el hecho de que un solo producto no necesariamente va a tener el mismo efecto en todas las personas y por supuesto bueno lo de la viabilidad la llegada de los microorganismos al intestino la colonización y cuáles son los efectos que estos efectos positivos que estos microorganismos podrían tener podría estar asociado entonces con esas diferencias que fueron expuestas por el doctor Bayón el día de ayer Buenos días bueno siempre hace ya algunos años se maneja comercialmente y científicamente esos dos términos probióticos y prebióticos me gustaría saber cuál es la diferencia de los dos y si sus supuestos beneficios por lo escuchado recientemente se diferencian en sí o si se complementan bueno los probióticos son estos microorganismos que pueden como expliqué incorporarse en matrices alimentarias con características muy específicas bien identificadas una cosa que yo no mencioné pero que es como digamos se entiende y es que son inocuos que no van a causar un problema las personas los probióticos son oligosacáridos polisacáridos digamos que los nosotros no los vamos a aprovechar pero sí los microorganismos probióticos y por eso se habla de una sinergia en el en explicar su comportamiento de ahí viene la estrategia de incorporarlos a los productos que contienen probióticos pero es para potenciar esa sinergia con los microorganismos probióticos básicamente hay una persona que creo que también va a hablar un poco más tarde de algunos de estas moléculas probióticas gracias buen día quería saber si estás saltando tú de unas iniciativas que están en curso donde se microencapsulan probióticos y se ha sugerido que tienen de ese modo mayor resistencia al medio ácido menor termosensibilidad y se hacen más viables el posicionamiento a nivel colónico de ello si bueno la técnica de encapsulación puede ser microencapsulación o nanoencapsulación como lo último que mencioné pretende efectivamente como usted dice proteger a los microorganismos de agresiones que como mencionaba el colega español podrían ocurrir desde que empezamos a ingerir los alimentos ha habido mucha investigación de desarrollos en ese sentido sobre qué moléculas utilizar para realizar estas encapsulaciones resultados del laboratorio muestran que sí que hay un efecto positivo en la protección pero bueno como hemos hablado ayer necesitamos ir un poco más allá y ver qué pasa cuando esto se incorpora en un alimento cuál es el comportamiento de esa micro cápsula en la matriz alimentaria qué pasa cuando lo ingerimos cómo se libera los mecanismos de liberación de los probióticos etcétera etcétera eso es un tema muy interesante pero pienso que necesitamos más evidencia de cuáles son los efectos que reales que puede tener esto por ejemplo en un ser humano bueno muchas gracias a la doctora Cortés por su presentación y a continuación vamos a pasar a tomar el refrigerio de nuevo por favor en la explanada exterior les recuerdo por favor a los que van a tener encuentros bilaterales ahora más tarde que se queden un momentito acá en el salón gracias perdón les recuerdo también volver puntualmente dentro de a las 9.45 por favor gracias